Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Manifestaciones realizadas por militantes del PRD para exigir que se les tome en cuenta en la selección en sus municipios de los candidatos para las elecciones del 7 de junio del 2015 han originado un retraso de más de cinco horas al cuarto pleno estatal del Partido de la Revolución Democrática programado a las 12.30 horas de este domingo en la capital michoacana. Propendientes de diversos municipios, entre ellos Gabriel Zamora, Zacapu, Tarímbaro y Parácuaro, los manifestantes portaban cartulinas con letreros donde señalaban su negativa de que en sus municipios se reserven y la imposición que el Consejo Estatal del Sol Azteca pretende hacer de sus candidatos. Hasta la noche de este domingo ninguna autoridad había dado respuesta a los manifestantes. Para Cuaçar TV, Sandra Saenz.